qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos acá en la envidia shield android tv porque ha llegado por fin la actualización pública experiencia shield 7.2 vamos a comprobar de manera manual que ha llegado esta esperada actualización acá vemos rápidamente algunos añadidos como el sonido surround 5.1 para youtube que ya fue incluido también acá en nuevos juegos en g4now tenemos fallout 76 call of duty black ops 4 assassin's creed odyssey tenemos también life is strange 2 tenemos megaman 11 valkyria chronicles 4 immortal unshinder en los nuevos juegos para android shield tenemos portal constructor de puentes fractal space hd anventor que éste tenemos que verificarlo porque ya lo hemos reportado de que fue removido de la play store también tenemos deer hunter 2018 y tenemos por último young dry y tesla grac acá en otras mejoras añadidas en la actualización para el sistema de envidia shield tenemos acá en el idioma inglés como podemos ver bastante mejoras significativas y que fueron esperadas también se incluyen las últimas versiones para los accesorios es decir el mando envidia shield 2015 2017 y también los controladores remotos vamos a proceder a descargar esta nueva actualización como pueden ver su peso es de 1123 megas es decir 1.1 gigas y bueno ya estamos descargando una vez descargada vamos a proceder a instalarla recuerden que para esto les va a pedir el reinicio del sistema y bueno una vez instalada vamos a ver algunas de las mejoras que incluyen ya nos encontramos con la envidia shield tv totalmente actualizada y vamos a ir rápidamente a la información del sistema para comprobar que tenemos la última versión pública que es la 7.2.0 entre paréntesis 30.6 puntos 129.29 ok en las nuevas características se incluye una configuración del menú rápido como pueden ver acá es totalmente personalizable porque ahora podemos añadir unas opciones rápidas que se incluye acá esta opción en sistema personalizar la configuración rápida y acá podemos activar y desactivar entre estas opciones las que queremos tener en el menú rápido ok otra mejora significativa es que han corregido el bug de envidia shield y ahora podemos grabar sin problema otra otra mejora que incluye y es bastante significativa y muy esperada en android tv es que ahora podemos cambiar el launcher por otro de nuestra preferencia acá estamos probando hard launcher uno que es gratis gratis y totalmente personalizable una vez abierto hard launcher vamos a ir a ajustes del hard launcher y vamos a activar esta primera opción que es para poder usarlo en el sistema luego nos salimos nos vamos atrás completamente de nuestra envidia shield tv vamos al menú de inicio y solamente con presionar una sola vez es decir un toque el botón de home de nuestro mando envidia shield ya nos va a salir esta pequeña ventana donde podemos elegir y activar el launcher de nuestra preferencia acá nos sale pantalla principal de android tv que es el original el de stock y acá al launcher que es el que vamos a activar le voy a dar solo una vez y ya este sería nuestro nuevo launcher en esta nueva actualización ya este launcher lo hemos traído al canal y les vamos a estar dejando en la descripción de este vídeo una configuración muy personalizada de este genial launcher deben darle siempre para dejarlo activo un problema también que presenta esta nueva actualización y que ya venía en la beta es el problema con la precisión del ratón para pug mobile el cual es bastante molesto y que hemos probado acá en la versión pública de 7.2 y sigue estando el problema y como vieron la gente de envidia ha hecho mención de este error el cual está presente en esta nueva actualización el movimiento o la precisión del mouse del ratón es totalmente inestable y es demasiado lenta aun cuando podemos subir la sensibilidad dentro del juego lo podemos hacer como de manera preestablecido de manera manual y no va a mejorar sin embargo estaremos pendientes de traerles la solución al canal mientras esperamos una próxima actualización y bueno por último acá las mejoras que incluye esta actualización a detalle de que se han publicado en el foro oficial los voy a dejar para que los voy a dejar con este texto para que vayan viendo todas esas mejoras y esos añadidos que ha incluido esta nueva actualización 7.2 de la experiencia chill por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que bueno en la descripción de este vídeo podrán encontrar los enlaces de de interés para que se unan a nuestras redes sociales y también puedan unirse a la comunidad de telegram donde ya somos más de 230 usuarios de diferentes partes del mundo usuarios de envidia shield y bueno no olvides dejar tu like y compartir este vídeo será hasta una próxima oportunidad